hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les traigo una pequeña reseña como pueden apreciar en el título de estas toallitas húmedas que te esmaltes que se llaman white estas las encontramos a la venta en bodegas ahorrera en walmart también y pues quizás por ahí en alguna farmacia recuerden que no lo hago con el fin de promocionar el producto es solamente entretenimiento hermosuras para mostrarles los productos que pues a mí en lo personal me gustan y también aquellos que pues realmente me han defraudado que pues me han dejado un mal sabor de boca y que también les quiero compartir para que pues mejor lo piensen dos veces antes de adquirirlo y pues este videíto se va a ir a lo que es la lista de reproducción de reseñas de productos también tengo el de reseñas de productos de catálogo así que para que pasen en la cajita de información y chequen el link de estas listas de reproducción y vean los productos que les he reseñado de igual manera si desean alguno déjenmelo saber en los comentarios y pues continuando con la reseñita de estas toallitas quita esmaltes nos menciona que tienen vitamina e y suavizan la cutícula estos botecitos tienen 40 toallitas tienen 40 piezas y hay de varios aromitas el que más he usado es un azulito que por ahí se los llegué a compartir no recuerdo exactamente creo que era sin aroma aquel hermosuras pero ahorita este que les quiero compartir es el de aromita a fresa porque hay otras toallitas así quita esmaltes que son muy parecidas así en lo que es el envase pero esas son de las farmacias de los similares me parece ya después les estaré compartiendo también esas toallitas que también me gustan bastante y pues miren nos menciona que tienen glicerina y también pues este tienen lo que es agua obviamente y otros componentes y el 70 por ciento de la toallita es poliéster y el 30 por ciento nos dice que es viscosa el modo de uso también no lo menciona aquí que es el tomar una toallita y frotar sobre la uña para despintarla y las precauciones es simplemente no usarla sobre piel irritada y si pues nos ocasiona el alergia algún componente pues hay que suspender su uso también tiene lo que es la fecha de vencimiento miren este producto también tiene una fecha de vencimiento tiene lo que es el código de barras y este producto venía con una cintita plástica que la recubría para hacernos ver que estaba nuevo el producto aproximadamente andan en 20 21 22 pesos dependiendo pues ahí la tiendita el lugar donde la adquieramos pero lo que es bodega horreira andan en 20 pesos y pues la verdad es que está súper bien miren las toallitas vienen así de esta manera circulares y vienen delgaditas si vienen delgaditas por ejemplo miren aquí vienen dos voy a estar sacando aquí están miren como si fuera una toallita húmeda de esas para limpiarle las pompis a los bebés o para quitarnos el maquillaje si es este suavecita ahí está no es tan elástica como pueden apreciar se siente grasos y está ahí pueden apreciar mis dedos miren que se ve como aceitos y está y simplemente voy a aplicar la toallita y voy a frotar en mi uña para retirar el esmalte el cual miren ahí se está viniendo todo el esmalte ahí está y pues así lo vamos a hacer hasta dejar nuestra uña perfectamente limpia y pues miren la verdad es que si se ensucia lo que viene siendo pues obviamente la toallita porque pues lógico se trae lo que es el esmalte simplemente la lo que es la oprimimos y vamos a frotar y ahí está miren cómo se viene lo que es el esmalte les estoy así mostrando ligeramente verdad para que aprecien cuánto es que se debe de gastar uno de una toallita y ahí está miren y la toallita pues todavía da para más y yo me aplique dos capas obviamente dependiendo nuestras uñas también si están muy largas pues vamos a requerir entre dos a tres toallitas hermosuras para limpiarnos perfectamente las uñas y este tipo de producto déjenme les digo que me gusta bastante porque no reseca tanto la uña ni la cutícula ni los dedos como lo que es la acetona ya que este pues como que creo que está libre de acetona es otro componente el que tiene y pues miren ahí está prácticamente bueno yo no lo retire bien del todo porque pues por tiempo pero este se da uno la paciencia y de estar retirando bien el esmalte pero con una toallita prácticamente me retire todo el esmalte de una mano de los deditos de una mano entonces con otra toallita me retiraría el de la segunda mano y ya con una tercera para limpiar bien perfectamente ya no dejar ningún residuo de nada así que pues déjenme saber en los comentarios si conocían estas toallitas qué tal les han parecido les gustan o prefieren el acetona y pues si se deja una sensación como grasosita aceitosita algo pegajosa pero nada que ya después de hacernos bien nuestra limpiecita de retirarnos bien el esmalte vayamos nos lavemos nuestras manos con agua tibia un poquito de jabón y podemos poner un poco de crema dependiendo la que quiéramos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades y ya dejamos descansar nuestras uñitas para después aplicar nuestro esmalte colocarnos uñitas o ya lo que pues requiéramos verdad y pues espero les haya gustado esta breve reseñita hermosuras de estas toallitas quita esmalte de la marca ecuet nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye